A continuación, les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo de jueves 25 de mayo. Bienvenidos. El precandidato a la gobernación del Cesar, Antonio Sanguino, se despachó en contra del alcalde del municipio de La Paz, Martín Zuleta, por irregularidades en la empresa de servicio de agua. Se habla de pago de comisiones a concejales y al propio alcalde. Y yo voy a poner en conocimiento de la Contraloría General de la República el examen de la posible existencia, un detrimento al patrimonio público. Pero sobre todo voy a poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación una solicitud de investigación sobre la comisión del delito de concierto para delinquir y otros delitos que hayan podido ser cometidos por el señor alcalde Martín Zuleta y por varios de los concejales de este municipio. De un disparo en la cabeza asesinaron a Melquiades Arturo Rodríguez de la Cruz en la urbanización El Porvenir de Valledupar. Desde el año 2021 la comunidad vecina se opone a que la morgue funcione en el cementerio central de Aguachica. Medicina Legal en su momento ofreció una unidad móvil y el municipio puso a disposición un predio de su propiedad para que funcionara esa unidad. En Valledupar se realiza la segunda jornada de audiencia de seguimiento de las medidas cautelares sobre el cementerio de los pobres de Aguachica. El alcalde de esta población, Robinsumano Salva, tiene abierto un incidente de medidas correccionales expedido en febrero del presente año. En la vía que de Pelaya conduce al corregimiento San Roque, jurisdicción del municipio de Curumaní, fue hallado con impactos de arma de fuego dentro de un camión Jorge Enrique Vera Jaime, quien conducía dicho vehículo que cubría la ruta Bucaramanga-Barranquilla con productos de la canasta familiar. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA-Cesar abrió inscripciones y tendrá 1,311 cupos para estudiar gratis en formación presencial y a distancia. Cualquier información sobre los programas de formación gratuita del SENA debe consultarse exclusivamente a través de los canales oficiales de la entidad como la página www.cena.edu.co y las redes sociales arroba-cena-comunica y arroba-cena-cesar-bajo. Ocho personas fueron capturadas por el delito de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado. Las aprehensiones se adelantaron en Valledupar, El Paso y Cincelejo. Venían cometiendo hurto en diferentes modalidades, especialmente mediante atraco. Una familia que ocupó por más de 20 años una vivienda en el barrio Mayales de Valledupar fue desalojada. Yo tengo aquí aproximadamente 24 años de estar viviendo aquí, desde el 99 estoy aquí. La señora Mayarlín Urrutia, ella argumenta que esto le pertenece, que este espacio público es de ella. Ahora con toda la gente, vino el inspector, vino la personería, el secretario de gobierno. Un fallo que a favor de ella, que me toca desalojar esto porque este espacio público que le pertenece a ella. No sé que los espacios públicos pertenecen al municipio, pero aquí ella es la dueña. La alcaldía de Valledupar entregó pavimentación esperada por décadas en la calle 34 del barrio San Martín. Muy agradecido con el alcalde Melio Castro, con el Departamento de Propiedad Social, el DPS, que pues gracias a ellos esta labor tan bonita, hoy en día este proyecto se hizo realidad. Se pararon del cargo a la docente de la institución educativa Gustavo Rojas Pinilla de Aguachica, que presuntamente le roció insecticida en el cuerpo a 15 estudiantes entre los 8 y 10 años de edad. Presidentes de la Comuna 5 de Valledupar se encuentran satisfechos por el servicio prestado por el Sistema Estratégico de Transporte Público de la Ciudad. Se plantearon varios temas sobre rutas, sobre reductores, sobre seguridad. Todo un éxito fue la primera intervención de denervación renal realizada en Valledupar en el Instituto Cardiovascular del Cesar. Entonces, lo que significa la denervación renal es quemar puntos dentro de las arterias renales. Entonces, ¿qué se hace? Es un procedimiento sencillo. Se entra por cateterismo, por una arteria femoral, derecha o izquierda, con un catéter especial. Con eso, ¿qué se logra? Quemar todo el sistema nervioso simpático, toda la parte neurológica ascendente. También se quema la parte eferente. Entonces, eso ayuda finalmente a la hipertensión arterial. Saico estuvo presente en el primer simposio colombiano por la paz. El doctor César Ahumada, que para citar un ejemplo, trae una ponencia maravillosa.